FUNDACIÓN NIMEGUATSIN Confiado en las demostraciones mentirosas de Marta Lucía, Armando Cruz no le presta la más mínima atención al hecho de haber visto a un fotógrafo dirigiendo su cámara hacia ellos en el momento de su entrada al hotel. La trama forjada por Edwin con la complicidad de Marta va tomando forma cada vez más. Armando está cada vez más a la orilla del desastre. Mientras, en la mansión, Magdalena confiesa a su hija que desde hace algún tiempo dejó de tener relaciones sexuales con su marido porque éste la infectó con una enfermedad de transmisión sexual. Y en el hospedaje El Paradero, Sofía y su hijo conversan. Como madre, Sofía le expresa a su hijo el temor que siente por el noviazgo con Claudia, que considera hasta cierto punto prohibido. Entretanto, en Santa Catalina, Fátima está decidida a levantar un impenetrable muro de defensa para su nieta que evite el avance de las pretensiones de Javier. Desayunaste bien, Balomita. ¿Quedaste llena? Sí, abuelito. Mi hambre me va a dar a la hora de recreo. Bueno, voy a ir a lavarme los dientes y me voy. Ven, Marianela, me esperas que hay paso por vos al mediodía, ¿oíste? Abuelita, ¿y de ahí? ¿Otra vez? Pues sí, ¿qué hay de malo en que te vaya a traer al instituto? Abuelita, es que me da pena. ¿Y por qué te va a dar pena que yo te vaya a buscar al instituto? Vamos a ver, ¿por qué? Eh, Fátima, ¿por qué...? Vos no te metas, tuto. A ver, hija, explícame por qué te da pena. Y ya, porque mis compañeros y compañeras me van a decir que si es que estoy tiernita para que me anden llegando a traer, que me andan cuidando como chavalita. Pues usted no les haga caso. A lo que la gente diga, pongo oído sordo. Así que usted me espera que yo voy a ir a buscarla, ¿oyó? Es que tu abuelita tiene que ir a Yarica, hijita, ¿ves? A lo de las vueltas para el viaje, si es que se va a hacer realmente, pues. Pero eso no quiere decir que tenga que pasar buscándome. Bueno, ¿y por qué no? A ver. Es que acaso tenés alguna cosa que no querés que me dé cuenta. Fátima. No, que me conteste ella. A ver, habla, Marianela. Bueno, pues, yo la voy a esperar. Como si yo estuviera sin pota todavía. Espérate, malcriadita. Fátima, calmate. Tené cuidado. No maltrate a la niña así. Acordate. Acordate lo que pasó con la brígida. Pues ahora no va a pasar, Tuto. Te lo juro por lo más sagrado. Esta vez no va a pasar. Felicitame, Claudia. Pasé el examen. Bárbaro, amiga. Me alegro mucho. Ay, gracias. Cómo ha cambiado, Irma. ¿Te acordás cuando te volví a estudiar? Y hasta te querías ir a los Estados Unidos. Sí, loca. Pero andaba más perdida que un perro en procesión en ese tiempo. Vos me ayudaste mucho, Claudia. Sos mi amiga y te quiero mucho. Oíme, no me has contado nada. ¿Qué pasó con Javier? A saber. Por ahí debe estar sentado en alguna banca como nosotras. Volando lengua con el tal Jorge. O sea, que no te ha buscado. No has hablado con él. Cómo ha enterrado, Pipe. Ni me vuelve a ver, ni yo tampoco. Bien que te andas muriendo porque te hable. No, loca. Fíjate que no. Si quiere, bueno. Y si no, pues no. Yo no le voy a aceptar su propuesta. Eso sí. Ahí párate de duro. Que no te trate como cualquier cosa. Claudia. ¿Y qué pasó con lo de Jaime? ¿Y de ahí? Pues que ya somos novios. Y como ya te dije, me fui a presentar con su mamá. ¿Y qué dijo la señora? Contame, contame. ¿Y de ahí qué va a decir? Pues lo que yo creo que toda madre diría. Lo normal cuando la novia tiene reales y el novio es pobre. Más que todo temor. ¿Y vos qué pensás de eso? Fíjate que mi mamá piensa como esa señora. No te digo, pues. ¿Sabes lo que pienso yo, Irma? Que la cosa no es tan así. Yo pienso que el que yo esté enamorada de Jaime va a ser una prueba de amor de parte de mis padres. A ver, a ver, a ver, a ver. Barájamela al suave, Claudia. O sea, que si de verdad ellos me aman como dicen que me aman, tendrán que respetar mi voluntad. Y más que mi voluntad, mi decisión. ¿Me copias? Nítidamente. O sea, que la cosa va o va. De que va, va Irma. Hola, Helenita. Te vengo a ver en una carrerita porque no me puedo alejar mucho de la casa. Estoy esperando una visita. ¿Y cómo te sentís? Ah, yo te veo muy bien. ¿Verdad? Eso me dijo mi mamá. Que me ve mejor. Y yo estoy más animada. Pero contame, ¿a qué se debe? Al tratamiento que estoy tomando, doña Magdalena. Me está cayendo bien. Ay, qué bueno. Helenita, necesito hacerte una pregunta. La que usted quiera, doña Magdalena. Ojalá y se las pueda contestar. Eh, yo te conté que mi marido ha estado teniendo problemas del corazón. Y hemos estado visitando a un médico. Sí, ya me había contado eso. Eh, fíjate que le quisiera pedir al doctor que lo está viendo. Que le mande un examen de sangre. Y que aproveche para hacerle la prueba del VIH. ¿Vos crees que se pueda? Ah, no, doña Magdalena. Es ilegal hacer la prueba del VIH sin que la persona lo sepa. Ah, es ilegal. Sí, lo dice la ley 238, fíjese. Nadie puede presionar a una persona para que se haga la prueba del VIH. Eso debe ser una decisión libre de cada quien. De veras. O sea que, para que le hagan la prueba, Armando tiene que dar el consentimiento. Así es. Y es más, si una persona necesita hacerse la prueba, debe buscar consejería antes de ir a hacérsela. No pensé que fuera tan así, fíjate. ¿Y por qué esa consejería? La consejería ayuda a la persona a tomar la decisión. Porque no es fácil. Uno tiene que platicar con alguien que sepa del VIH y del SIDA para que explique todo. Ahí le dicen a uno que la prueba es voluntaria y confidencial. Y también lo preparan a uno para el resultado, ya sea si es positivo o negativo. Me alegre haberte preguntado, Helenita. Hubiera metido las de andar. Ay, lástima, pero me tengo que ir. Me alegro que estés mejorando. Gracias. Vieres, qué bien te ves. ¿Vos se pensaba que echase agua? ¡Felipe! Ahora sí que se te zafaron todos los tornillos de la gupa. ¿Y cuál de las tripas se te reventó, niño? Sinforosita. Voy de viaje, Sinforosita. Hoy me le lanzó el ruedón a la brasileña. Ay, Sinforosa. Y si la brasileña me da el sí, pipe. Ya me veo yo en aquellas playas de río de Janeiro, Sinforo. Luciendo una tremenda tanga. Una panga en el río escondido es la que vas a lucir, no fregué. Bueno, y qué milagro no veniste a darme garrote con el desayuno. Bueno, Sinforosita, es que se me pasó el tiempo, hombre, haciendo un poema para la brasileña. Lo que te digo, me trae loco esa mujer. Ay, toneladas de sesos fue la que eché haciendo el verso. Bueno, ¿y es que de verdad pensás ir a declararte ni a la brasileña? Pues sí, pues claro. ¿Y yo? Ah, bueno, pues también puedes ir. Vamos a ver a quién de los dos nos acepta. Ay, si es que hay que revisarle las patas a este jodido. Debe ser casco los que tiene. Sinforosita, me voy a sentar. Mira, te voy a leer el poema que le hice a la brasileña. Bueno. Mira cómo voy a hacer. Primero le voy a leer los tres primeros versos. Ajá. Y si yo veo, pues, que como que la cosa no cuaja, pues entonces le leo el último verso. Está medio enredado el asunto, pero a ver, pues. Ok. Lee tu famoso poema. Ojalá que salga pisporreado este bandido. Poné cuidado, pues. Aquí voy con los tres primeros versos. Ajá. Son versos. Oí bien. Hermosa carioquita de pechos resaltados. ¿Cómo no te has saltado para besar tu boquita? Para tamalearle las carteras que la vas a saltar. Ve, Sinforosita, sé más respetuosa. No me interrumpa. A ver, pues. Sigo. Te veniste del Brasil a partirme el corazón. Y yo que era un tizón, apenas soy un candil. Sigo. Y si tu amor me rechaza, como puede suceder, el dedo me va a hueler, tapineando pura cachaza. ¡Bravo, bravo! Tatuani, tatuani, tatuani. Y la brasileña cae rendida a tus pies. Bueno, bueno. Eso es lo que yo espero, Sinforosita. Pero si no, hombre, le lanzo el último. Oí cómo dice el último, el último verso. Ajá. Y ya por último, paloma, te digo con punto y coma, tu amor me va a la escuita. Mejor te hubiera muerto chiquita. Sí, seguro que se casa con vos esa brasileira, Felipe. Ya te veo que te llevo a las playas de Río de Janeiro a ahogarte, ¿sí? Ya va a ser grosera, vos. Qué bárbaro, barita. Qué bárbaro. Bueno, ¿vas a desayunar o no? ¿Cómo? Es bueno, se lo ha dicho a un sordo. Mira, Sinforos. Eh, mira. Ay, carajo, el poema. Más vale, digo, más vale pájaro en mano que cien volando. La verdad es que está mejor mi Sinforosita. Y ahí me maté el hambre. Entonces, Javier, ¿listo para ir a pastorear a la chavala? Fíjate que la estoy pensando, George. La estoy pensando. Es que si esa señora está ahí otra vez buscando a la marionela, ahí sí que voy a botar la gorra. Y de ahí, pero vas a tener que volverla a recoger. A la señora no le va a molestar que vos te arreches. No, y ¿sabes qué es lo peor, George? Ajá. Que el primer día que le di raya a la marionela, yo la vi, yo la vi como que iba feliz. Hmm. Yo digo que con unas tres o cuatro veces más que la lleve, loco. Con un par de paseaditas que dé muy bien. Ve, Javier, esa muchacha está muy cipota, loco. Acordate que te pueden aplicar la ley y después te enjaulan. ¿Acaso alguien lo va a saber, pues? Si no sería la primera vez, loco. Me extraña, maje. ¿Quién soy yo? Bueno, pues el rapudo y furioso, loco. Pero no te atengas a eso, loco. Jorge, pareces nuevo, ¿ah? ¿Quién es la familia Cruz en Puerto Yarica, ah? ¿Mandamos o no mandamos? Pues sí, pero... ¿Qué tal, pues? Pero ¿sabes qué, loco? El hecho de que ustedes manden no quiere decir absolutamente nada. ¿Cómo que no quiere decir nada? Si somos el power, loco. Y más ahora, que ya soy el presidente del comité para la elección de mi papá. Peor la cosa, ¿no, Frey? ¿Quién me va a detener ahora? Una bala te puede detener, loco. Hemos presentado la radionovela... Una prueba de amor. Les invitamos a escucharnos de lunes a viernes, a esta hora, y por esta emisora. Cualquier pregunta o comentario que tengan acerca de los temas que aquí abordamos, depositen sus cartas en esta emisora. O al correo electrónico, unaprueba de amor, arroba, nimewatzin.org.